Shakira se ha convertido en un ícono de empoderamiento femenino luego de su muy mediática separación del exfutbolista Gerard Piqué. Sin embargo, pese a esa dolorosa experiencia, la cantante colombiana asegura que no perderá la fe en el amor verdadero. En una íntima entrevista con la revista Marie Claire, la artista de 46 años se sinceró sobre sus sentimientos actuales y el desengaño amoroso que vivió. Pero lejos de amargarse, Shakira optó por mantener una mirada esperanzadora. No puedo decir que no creo en el amor porque veo el ejemplo de mis padres después de 50 años de matrimonio. Ver cómo se miran a los ojos y se toman de la mano y no han podido vivir separados todo ese tiempo, expresó con nostalgia. Para la intérprete de éxitos como Montonía y sesión número 53, el amor sigue siendo el motor más importante en su vida, pese a las decepciones que ha sufrido en el terreno personal. He sido testigo de que el amor existe, pero yo tampoco he tenido tanta suerte. La monogamia es una utopía, admitió con su característico realismo. Desde que anunció su ruptura con Piqué en junio de 2022, luego de una tumultuosa separación mediática en la que salieron a la luz supuestas infidelidades, Shakira se ha convertido en un ejemplo de resiliencia. Sus letras cargadas de indirectas hacia su espareja, su actitud desafiante y su enfoque en ser una madre ejemplar para sus dos hijos han cautivado a millones de mujeres alrededor del mundo. Shakira nos enseñó que se puede salir adelante sin depender de un hombre. Es admirable su fuerza y interesa ante tanto escarnio público. Se convirtió en un símbolo de la mujer empoderada que no se deja vencer. Pero más allá de proyectar una imagen de mujer feliz y completa por su cuenta, Shakira aún mantiene la esperanza de encontrar un amor duradero, como el que modelan sus padres desde hace cinco décadas. Ellos son mi inspiración para no perder la fe en que el amor verdadero sí existe, confesó la cantante, quien formó una familia con Piqué por más de una década. Ya sea a través de sus letras cargadas de punzantes mensajes o de sus palabras en entrevistas, queda claro que Shakira no se rinde ante la desilusión amorosa. Por el contrario, prefiere aferrarse al optimismo y la convicción de que en algún punto volverá a cruzarse con el amor genuino. No puedo dejar que unas espinas me impidan seguir disfrutando de la vida y de las rosas, sentenció con su proverbial filosofía ante la vida. Esa determinación por mantenerse firme, combativa y esperanzada a la vez es lo que la ha convertido en un referente inspirador a nivel global. Una muestra más de la fuerza indesmayable de Shakira.